Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Le habla Jantas Silva de Multiservicios de Electrónica Integral Jantas Silva. Vamos a hablar de un tema referente a los hornos de microondas en el vídeo número 3. Voy a empezar por el capacitor. ¿Por qué por el capacitor? Porque sencillamente es el componente que muchas veces nos pone en riesgo nuestra vida como tal. Se sabe que para reparar un horno de microondas lo más ideal es desconectarlo de la red eléctrica y descargar el capacitor. El capacitor de horno de microondas es un capacitor que almacena mucho voltaje. Entonces, al almacenar mucho voltaje es importante descargarlo. Voy a explicarles cómo se descarga. ¿Ya? El capacitor nos dice una referencia que dice 2100 AC. ¿Ya? Y en este caso dice 0.92UF. O sea, quiere decir que este capacitor es para mucho voltaje, para recibir mucho voltaje y 0.92UF quiere decir menos de un microfaradio. ¿Cierto? Otra especificaciones dice que tiene una resistencia de 10 mega ohmios. O sea, quiere decir que es de 10 millones de ohms. ¿Ya? Y otro, otra indicación, bueno, dice que he hecho en China. ¿Ya? Que es como algo ya, si es algo importante, pero igual no tan importante a la hora de reparar. Bueno, el capacitor del horno de microondas es un capacitor para voltaje alterno. Quiere decir que este capacitor no tiene una polaridad definida. O sea, no es de positivo y negativo. ¿Ya? Como un electrolítico, por ejemplo, en una PCB. ¿Cierto? Maneja voltaje alterno y por ende no tiene una polaridad establecida. Por ende, cuando lo vayamos a medir, no importa dónde coloques las puntas del multímetro. ¿Ya? Estoy enseñando, quiero que presten mucha atención, porque esto es importante saberlo. ¿Ya? Yo estoy capacitando a toda mi gente que me sigue, que me apoya, con mucho entusiasmo. Tanto gente de Venezuela, mis compatriotas de Venezuela, que están ahorita pasando por una situación bastante difícil, pero que últimamente se han convertido en ingenieros de la electrónica, porque están reparando mucho. Y eso me alegra de verdad, porque en las crisis es donde el ser humano muchas veces se supera. Sacamos o lo mejor o lo peor. Pero lo más importante es sacar lo mejor. Y todos mis seguidores del resto del mundo, Costa Rica, Colombia, México, Perú, y bueno, de donde me sigan. ¿Ya? Esto es importante saberlo. Es bonito aprender. Es bonito enseñar. Entonces, porque transmito y hago todo lo positivo por yo dar lo que sé. ¿Ya? Entonces, capacitor de alto voltaje, 2100 AC, 0.92, no tiene polaridad. ¿Ya? Quiere decir entonces que si yo agarro el multímetro digital, una vez que yo descargo el capacitor, no importa donde yo coloque las puntas del multímetro, porque no tiene una polaridad, no importa. Entonces, ¿cómo yo voy a descargar este capacitor en el horno? Voy a subir un poquito acá y voy a enfocar acá. Ahí está. El capacitor está aquí abajo. Ese capacitor nosotros podemos descargarlo con un desarmador o un destornillador. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Agarramos un destornillador bastante grueso, por decirlo así. Y vamos a agarrar un caimán o un cable con caimanes. Sin embargo, de todas maneras, el capacitor siempre se va a descargar, la mayoría de las veces, por tema de que tiene la resistencia de manera interna. Sin embargo, para asegurarnos, siempre es preferible utilizar un desarmador. Ahora, ponemos nuestro caimán allí, ¿ya? Y la otra punta va directo al chasis del microondas. Yo lo he descargado así durante toda mi vida. Gracias a Dios, nunca, nunca he tenido problema. Lo más importante, no tener en este caso anillos. En este caso, yo sé que el capacitor está descargado. Y ustedes van y tocan las puntas de lo que es la parte en ambas puntas. Y tocan por varios lados. Tal caso de que si hubiera un voltaje, ¿qué va a pasar? Ese voltaje pasa a través del cable y se traslada a la tierra. Y se descarga el capacitor. Siempre lo he hecho así, no tengo ningún problema. Otros lo hacen chocando dos destornilladores a la vez. ¿Ya? Y tocando el chasis de la cuestión. Entonces, para ustedes asegurarse después, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar, colocamos el multímetro en escala. De... Acá está. Colocamos el en alterna, en 750. Prendemos el multímetro. Y nos paramos en cada terminal, o sea, en cada punta del condensador. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta de que no hay voltaje como tal. O sea, lo que van a hacer es esto. Uno con uno. Allí. Uno con uno. ¿Ya? Entonces, ahí automáticamente se dan cuenta si está descargado o no. Ahora bien. Si se pueden dar cuenta, el capacitor tiene básicamente cuatro terminales. Ustedes ven que tiene 1, 2, 1, 2. Bueno. Quiero que sepan, porque muchas veces pasa que se confunden cuando están iniciando. Vamos a colocar el multímetro en continuidad. ¿Ya? Después de haber probado que no hay voltaje. Y sencillamente, fíjense que acá, si toco estos dos, o sea, si toco las dos de un solo lado, me va a dar continuidad. Eso no significa que estén cortos, porque los dos terminales de este lado es el mismo. Igual en este caso, este y este son los mismos. Donde no puede marcarte continuidad es de un punto a este punto. ¿Me explico? O sea, de este a este. Vamos a ver si ahí, ahí, ahí no te puede marcar continuidad. Fíjense que está en 1. ¿Ya? Eso es un sinónimo de que posiblemente el capacitor esté bueno. No significa que esté bueno. El otro método, el otro método es utilizar el tema referente a la parte de faradio, de microfaradio como tal. Utilizar microfaradio. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá, veamos a ver. Faradio, sí. Lo puedo poner en dos micros, ahí mismo, y mido. Vamos a ver si mido algo. En este caso, parece que no. Ah, porque tengo que tener el tema de, para la cuestión de los, para mí la cuestión de los capacitores. Claro, en este caso no voy a poder ahorita. Pero pongo el capacitor y veo cuánto me está dando en faradio. Ojo con esto, porque no les ha aclarado una cosa. Entonces, hay a veces que el capacitor aparentemente está bueno. Y vamos, seguimos y nos sigue quemando, por ejemplo, el fusible de alto voltaje. Ha pasado, porque esto tiene un dieléctrico interno. Entonces, ha pasado muchas veces que internamente él toca, o sea, toca con la lámina. Y está en corto, o sea, no refleja el corto por fuera, pero por dentro está dañado. Entonces, si un, si un, escúchame esto atentamente porque es importante saberlo. Y tengo un video incluso en mi canal acerca de esto. Me pasó en una oportunidad, ya, donde yo me llegaba que no, que me estaba quemando mucho el fusible. No me calentaba. Ya fui y averigüé sobre el fusible. El fusible estaba abierto. Voy, cambio el fusible y resulta que me lo vuelve a quemar. Hago inspecciones de voltaje y de mediciones de continuidad en varios aspectos y no encontraba corto por ningún lado. Luego, entendí por enseñanza de otro maestro que posiblemente era el capacitor. Y así fue. Cambié el capacitor por otro, me dejó de quemar el fusible. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ya. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo va conectado esto? Ese es el otro tema que quería explicarle. El capacitor, voy a dibujárselo aquí de manera, bueno, no soy muy bueno dibujando, pero voy a suponer que este es el capacitor que está acostado. Entonces, el capacitor tiene algo así y tiene algo así, ya, que son las dos cositas negras. Aquí tengo un terminal, aquí tengo otro, aquí tengo uno y aquí tengo otro. ¿Cierto? Entonces, por este lado, yo tengo el diodo. El diodo de alto voltaje va con el negativo, el diodo, que es este en este caso, va con el negativo. Vamos a ponerlo así, va a GND, que es el chasis. Y el ánodo va a uno de los terminales, a uno de los terminales del capacitor. Si tú pones este ánodo en este terminal, o sea, en el otro, en este que está acá, no importa, porque son los mismos. ¿Me explico? Ahora, en el otro terminal del capacitor, ¿qué va en la otra parte del capacitor? Bueno, vemos claramente que, por ejemplo, en este caso, acá vemos que va solamente la conexión del fusible. Va acá un fusible, por ejemplo, ya, un fusible, y uno de los terminales del fusible se mete acá. Este es un fusible, ya. Ese fusible va a una parte que se llama salida de transformador o bobinado de transformador elevado, elevador. Ya, que eso lo vamos a hablar en otro, en otro video. Pero esta es la estructura básica de cómo va conectado el capacitor. Ahora, hay otro terminal del capacitor, que es la que está al lado del diodo. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, resulta y acontece que ese terminal va conectado con un cable que va saliendo también de, voy a ponerlo como por aquí, como si fuese por aquí, ya, de una de las partes del magnetrón. ¿Ya? O sea, pasa por acá, va conectado a un saliente, a un bobinado también, que es uno de los bobinados del tema del magnetrón. ¿Ya? Entonces, así va conectada la configuración del capacitor. Más adelante, yo voy a profundizar en los otros componentes como el diodo, como el transformador y como el tema de referente al magnetrón. Pero así va la configuración interna de lo que es la parte del capacitor. Capacitor. O también conocido como condensador HD. Espero le haya servido esta información. Le habla Jantasilva de Multiservicio de Electrónica Integral Jantasilva. Dale like y comparte la información. Saludos y bendiciones. Si les quiere mucho, un montón, gracias por seguirme. Estaré subiendo en un próximo video, el cuarto video de la reparación de hornos de microondas. Saludos.